Buenas amigos, bienvenidos un día más a Inky Gaming TV, la tradición de juegos de PC de Youtube. Y bueno, hoy os traigo, voy a hacer un mini let's play del Warhammer Quecks. Este juego está basado en un juego de mesa de hace muchos años, hace como más de 20 años, que hizo la empresa Game Warsos, asociada con MB, que se llama Hero Quest. Bueno, años después, unos buenos años después, ya sacó, Game Warsos puso cuenta este juego, Warhammer Quest, que es, digamos, inspirándose en el Hero Quest que había sacado a principios de los 90. Y está bastante guapo, porque yo tenía Hero Quest, así como cruzaste la, eran dos buenos juegos. Están bien, y bueno, pues este juego me lo compré hace un tiempo y quería jugar, voy a jugar por primera vez, así que si manqueo un poquito, soy un poco malo, me lo perdonaré bien, ¿vale? Vamos a hacer, como digo, vamos a hacer un mini let's play, es decir, no nos va a pasar el juego, jugaremos, vamos a ver, varias misiones, hasta que hagamos el juego en profundidad. Va a ser como una review, pero extendida, o sea, no va a ser solo una review, ni una campaña entera, sino lo va a ser solo, digamos, varias misiones, vamos a hacer, digamos, una review larga, por así decirlo, o mini let's play, ¿vale? Vamos a pasar el volumen, un poquito bajito por temas de copyright, pero estoy viendo que sigue sonando, así que vamos a tener que quitárselo, quitarlo completamente por si acaso. Estoy cansado ya de contenido de terceros que me saltan los vídeos. Bueno, el nombre de mi banda le puse los inquisidores, ¿vale? Como me llaman Iki, el nombre del canal, pues los inquisidores es la banda mía, ¿vale? Vamos a ver dónde estábamos. Estamos en el inventario, en el, haciendo el, vale, si estábamos jugando el, esto sería lo que sería el tutorial, ¿vale? Antes me lo salté, bueno, no lo empecé, pero salí con la misma, voy a empezar a grabar. Y vamos a jugar el tutorial del juego. Dice, te despiertas en las profundidades de la mazmorra. El último que recuerdas son los gritos de batalla, de batalla, orcos, y los gritos de tus compañeros. Debes haberte quedado sin sentido y abandonado a tu suerte. Oyes más gritos que provienen de la oscuridad del siguiente pasillo. Lo mejor es que vayas a buscar a tu compañero antes de que los mates. Bueno, eso lo digo que es el primer, no vamos a poner tampoco siempre todos los carteritos. Pues aquí está como sería el mapa, como era en el juego, en el jueguito este de mesa, ¿no? Vamos a ver. Dice, tu guerrero no sobrevivirá. Hasta ahora por su cuenta, voy a contar a los demás. Ahí ya lo tengo seleccionado. Dice, curso en fusión para montar la ruta que toma tu guerrero. Vale, vamos a... Sí, sí, se mueve con el izquierdo por lo que vea. Atacado por el snorling. Dos snorling. Atacado por el guerrero orco. Un guerrero orco. Vale, esto es aleatorio, igual que pasaba en Hero West y en el juego este. Esto es aleatorio cuando entras en un pasillo, pues... Entonces el, digamos el... El maestro de juego, el amo de calaboz, no me acuerdo como se llamaba. Tenía unas cartas y sacaba las cartas y salía y sacan las unidades, ¿no? Que te pueden salir, ¿no? A los snorling entonces son bastante flojitos. Bueno, eran bastante flojos, por lo menos en lo que es el negociador. Pero vamos a ver. Dice, estos peter verdes no son rivales para tu guerrero. Selecciona a tu guerrero y pulsa dos veces a un enemigo. Pero todo es con el izquierdo, ¿no? Por lo que creo. Si, estaba con el botón izquierdo al momento. Ese tubo de personajes muestra el número de ataques que puedes realizar por turno. Una vez que ataco yo no puedo mover. Vale, una vez que ataco yo no puedo mover. Lo deseleccionamos y finalizamos turno. Acaba con esta plaga. Recuerda, una vez que ataque ya no podrás mover. Una vez que ataco una vez, aunque pueda atacar dos veces, ya no puedo mover. O sea, podemos atacar dos veces pero no podemos movernos si atacamos yo. Si podemos movernos y atacar, o sea, podemos. Si atacamos, ya solo podemos atacar. Podemos atacar dos veces. Ahora, podemos mover y atacar, que son las dos opciones. Dice, excelente, una arma nueva. Pulse añadir para guardar. Pulse el botón de esquina inferior derecha. Vale, vale, vamos a la 10. A ver. Ah, este. Quienes inferior derecha tiene que ser ese. Vale. Ahora hasta la nueva arma te obligas sobre tu arma actual en el inventario. A ver, vale, venga. Si, pero el enano va para en vez de operar con las hallas, que sepa. Bueno. Pues nada. Vale. No puedo ponerle un escudo también. Ah, no puedo ponerle escudo porque es a dos manos. No puedo ponerle escudo. Si, no se que. O pesa mucho y no puedo llevarle escudo. Vale, para ver. Ah, atrás. Hasta tengo una espada, vale. Vale. Está guapillo el juego. Esto es el tablero. Esto es el tablero. Esto sería un tablero que era como de especie de cartón duro y debajo tenía el dibujo bien dibujado estos dibujos, ¿no? Que se me van los pasillos. Este juego yo en su momento no lo llegué. No lo llegué. No lo llegué. Jue a una partichuela, se me entendió con alguna vez. Pero no, no me lo llegué a comprar para mí, así que no jugué mucho. Vamos a mover. Ah, vale. El derecho usamos para girar la cámara, para lo que sería girar la cámara. Hace que usar el derecho, por lo que estoy viendo. Y con el botón central, en vez de que estoy sirve bajo tierra, es más morro. Con el botón central, acercamos o alejamos la vista con el botón central. Y con el derecho, rotamos la cámara, volvamos a acercarnos. Claro, es que había que alejarla un poquito, porque estaba la vista así y no se veía bien por dónde iba aquí. Entonces, hay que alejarla un poquito. Y vamos a ir para aquí. Hasta otra vista, sí. Aparecen dos globes en el turno. Lancé los globes en el turno. Si has encontrado uno de tus compañeros gravemente heridos. El lado del enemigo. Dice consumible. Vendaz es pesado. Cura de 7 a 9. Heridas. Vale, vale. Ahora digo. A las vendas se pueden vender también a buen precio. Dice dos vendazas. Dice tu guerrero. Pulsan las pestañas vendazas para activarlas. Vale, vamos a ver. Esa es la pestaña vendazas. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya va cerrando o qué? A ver. dos veces ah vale, ya está hay que darle dos veces seguidas, rápido ahora que hago esta plaza una vez que ataque, ya no puedo bueno, ya se va a estar la ventaja vale, bueno, vamos a atacar a este pego algo más lento, pero más duro por lo que estoy viendo este no puedo manejarlo, ¿no? o si, a ver ah, si, si, puedo manejarlo, mira, mira ostia, pues vete no, pero me voy a dejarlo quieto ah, bueno, ya tiene vida tiene vida todavía bastante, así que vamos a verlo para adelante vamos a acabar por un... si, un... movi no, no, no me deja atacar en este turno se va a acabar mor porque lo curaron a ver, bueno, vamos a pasar el turno esto es la magia ese es el maná de los juegos de Warhammer se dan bien toda la magia que viene a ser como especie de maná vale, vamos a... vamos a vernos aquí vamos a... ya está me meto un montón de caña en la espada esta, mucho más que la hacha que tenía vale, venga, espada la huyaca si continúo otra vez la bomba no te voy a decir que termines tu turno voy a poner tu movimiento vale, vamos a ir primero con el enano que es más fuerte para que proteja al... proteja a nuestro mago lo que pasa es que el cartel este me incomodo un poquito de quitarlo pero bueno, vamos a ver vale, no puedo ir vamos a aceptar al mago para ir los dos juntos y vamos a darle a finalizar el turno vamos a cambiar al mago equipado a estas cosas ah, los objetos son como un par los dos claves pero tenemos que coger al mago esto que es a la derecha no puedo manejarla la bolsa esto es un escudo tampoco lo puedo manejar porque es un escudo de bárbaro ahí no me deja poner a mí y esto sí almacenar fuerza gran esfera de fuerza no sé si me dejen ponerles gran esfera de fuerza almacenar fuerza 7.12 se la podemos poner artículos excepcionales artículos comunes 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 excepcionales estirianos comunes se la podemos poner vamos a dejarse el aumento a ver ¿cómo pasamos turno? ah, no se va a mover obligado ya, pero no quería que fuera primero el este éndome aaaaaaaaaaaa aaaaa aaaaaaa aaaaaaaa aaaaaa Pues mira, pues mete caña el colega, para decir que no, pero... Vamos a ver, tenemos un hechizo que es este, y tenemos la esfera que nos inspiró con buena fuerza, pero bueno, vamos a finalizar el turno que no me va a hacer más nada. Vamos a ver nada más que falló. Tiene bastante suerte. Vamos a la colega que están para acá. Venga, venga. Fuera. Tajo que te pego. Tiene poca vida, menos mal, porque si no estaríamos jodidos con una botón torco. Vale, ahora... Tajo que te pego con mi super espada. Y este... Venga. Ahí. Fuera. 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 Quiero mover los padres de pared. Todo el derri... Uf, todo el derri... Todo el derri... Fero, eso va a ser ser vivo, eh. Si habéis alcanzado a las profundidades de la mazmorra hasta encontrar al último miembro del grupo, la elfa forestal, es muy hábil con el arco, así que disponemos de unas cuantas flechas. Sí, pero los otros son chungos también. ¿Se tiene Ranger Combat? Bueno. Vale. Esto aquí tiene un pequeño error de traducción. Bueno, básicamente estamos en tu historia como dije, pero estamos ahora enseñando la parte de disparo. Lo que pasa es que este hay que curarlo, la verdad es que las tiene. Vamos a ver si alguien tiene la venda. Ah, después ya lo dijo delante del combate. Uy, pues ahora es una puta, porque la venda, es una puta que tenga más, porque no tengo la... Las vendas se quedaron ahí atrás. Y esto que es? Tiene buenos objetos, la forestal esta. La venda está bien equipada. Pues no. Tenemos que pelear así. Y va a curarla, pero claro, no me deja. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Dice, pulsa y mantén cuchillas mentales del diario ¿Cómo es eso? Dice, ah vale, 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 tengo otro huchizo como candela Vale y ahora, tengo que darle a este por lo visto Ya, 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 ya le di y ahora qué Que sí, pero no me deja utilizarlo A ver, es el turno que no me da más nada Meten un montón de caña ¿Ven qué pasó aquí? Si todos los héroes mueren Bueno, el tiempo inevitablemente El estilo del karate termina en esta tierra No me paso el tiempo, se ha quedado Hace un capricho, meditaciones Ano, tetus, anhelo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No había matado al enano Le dio un poco de vida ¿Qué pasó aquí? No sé, no sé qué pasó aquí Pues por lo visto Un pequeño bug O sea, un pequeño bug Se me saltó el tutorial ahí Tiene que matar a esos trolls mismo ahí Pero bueno No, el enano no murió Le dio un tap Pero no había muerto Así que no sé qué es lo que es Es un pequeño bug Dice, toda aventura comienza en algún lugar Eh... Ah, 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 bueno Lo hemos entendido Que como pasaste el turno Lo hemos entendido Que tiene una altura Porque como, no sé Como no me cogió lo de ley Bueno, no me enteré muy bien Algo pasó ahí Que no me enteré Dice, toda aventura comienza en algún lugar La vuestra comienza con la promesa de oro De un granjero loco Para hacer creer que la población de araña local Congregue un ejército para asarse Y comerse sus cultivos Y voy a caer también Pero puse en cuenta A la entrada de una mina abandonada Ábrete camino a través de esos arándigos Y podremos jugar nuestra recompensa O vale Vale, pues comenzaba Esta era la primera misión ya del juego Y manejo cuatro Vale, tengo un hechicero Tengo, esto es un bárbaro Ah, el bárbaro y el enano Si, es como el Warhammer Quest Es el mítico El bárbaro El mago Bueno, tiene un hechicero Era un mago El elfo Que aquí es una elfa Creo Un forestal Y una enana Más o menos lo mismo Entonces Vamos a ver Vamos a tener cuidado Porque Está en dificultad Creo que Media o así Vamos a ir con cuidado Porque no terminamos el tutorial Porque pasó un bug antes Así que vamos a ir con cuidadito Y vamos a ir por ejemplo Con el Con el guerrero por este lado A ver Ah, pues esta no se puede ir Por lo que veo Vale, aquí lo indica Vale, hay que ir para acá Entonces vamos a traer Primero vamos a traer para acá El guerrero para acá Este guerrero es el más potente seguramente Así que vamos a traerlo para acá Vamos al primer inventario también Que es lo que hay Las vendas de antes De las que cogimos en la Que cogimos antes En el tutorial Vale Ya tenemos Una daga Un báculo Y una venda Y una esto Vale Este también tiene vendas 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 Bueno, a lo mejor son otras Que nos dieron Si, a lo mejor son otras El bárbaro El forestal Si, porque todos tienen El forestal Así que ya se que Al principio de las misión Nos dan Un gran honor tutorial Nos dan vendas Y... Vale, todos tienen vendas Si, porque nos quitan también Lo que otro Que habíamos cogido De oro Y todo ese rollo Nos lo quitaron Así que supongo que... Bueno, nos lo quitaron No se que paso con eso Esperamos que nos detenemos aquí Aquí tenemos como si fuera La cartita del juego Donde nos habla de... Habla del juego Es el bárbaro Bárbaro nivel 1 Bueno... Bueno... Esto es un bárbaro del caos Más bien yo creo casi Pero bueno... Por la estrella Pero bueno... Bárbaro Eh... El... 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 De fuego Por lo que estoy viendo Eh... El... 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 El.... El... El... These... Ha... Vale... Vamos a... Vamos a ver... Ojo en el enano Sí... Si... SHIRRE está gigante Empieza muy fuertecito Así que tenemos que ir... Despacio Vamos a darle un poco de la oreja Para poder ver Porque si no... Vale, ya están aquí, situadas y ratas, vale, 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 bueno, vamos a darle, aquí, para que el enano aguanta bastante daño, así que, vale, bien, ahora con el bárbaro, y el forestal, desde aquí va a disparar, vale, genial. Vamos a quedar así mismo, bueno, porque no quiero acercar al hechicero y al forestal más de la cuenta, no solo es más débil el hechicero y el forestal, y van a ir a por ellos, ves como van a por él, a por el forestal, porque es el más débil. Vale, genial. Ahora el bárbaro, se carga a este tío. Yo he hecho que estaba aturdido, creo, pero se lo cargó, este, este es el forestal, vamos a ver para acá, genial, vale, ahora, vale, 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 vamos a ver si el casco es mejor que el que tengo yo, bueno, luego lo miramos, yo creo que finalice el turno, por lo que veo. Vamos a ver, hay un inventario, el enano, este dos setenta, los villeros enanos, más o menos uno, aún no es más o menos de herida. la zona no voy a... la zona no voy a... ah, es el mismo es el mismo, es el mismo exactamente el mismo, así que nada pues no se lo podemos equivocar porque es el mismo, así que volvería terminamos turno a ver vale vamos con el bárbaro, para acá para acá, este este es un pelín más atrás y este es lo mismo esto tiene que ir un poquito más atrás para que se utilice delante el guerrero, el rompenano y el rompillerro que está especializado en estas cosas y el bárbaro es bueno los turnos que tardemos, no nos importan los turnos en principio, porque no tenemos contadores de turnos arriba en principio, así que podemos tomarlos con calma, no tenemos que ir a saco pago ah no ah, me equivoqué, iba a dar paso al turno ahí bueno, ahora volvemos vamos a guardarlo para allá vale, ahora ya entramos de aquí a ver que nos trae esta mamorra de hecho podemos ir a la cámara con el botón derecho pero no podemos avanzar más para adelante de lo que tal siempre voy buscando la combinación entre el ratón central y el derecho para ver mejor a ver, vamos a meternos por aquí este por aquí 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 vale lo que no entiendo es como o sea es lo que te digo no se puede o sea tengo que darle la grapa aquí o sea buscar la manera de que se vea bien lo que yo quiero es difícil es difícil que se vea bien lo que yo quiero o sea que me falta alguna tecla si, es que me falta alguna tecla que no estoy yo manejando que no tengo yo abrigado entonces ahora la fecha de dirección eso si, la fecha de dirección vale la fecha de dirección así centramos el zoom no me deje alguna tecla para enfocar donde yo quiero con las teclas de dirección por lo visto ya me manejo un poquito mejor bueno, vamos a ver terminamos el primer capítulo con el tutorial ese que se nos buque al final y la primera misión esta a ver si terminamos esta misión y ya lo dejamos aquí este vamos a meterlo aquí en mitad del meollo y que ataque aquí vale, muy bien vale ahora vamos con el enano y atacamos aquí muy bien muy bien vale, acabamos de desbloquear un logro que se van a hacer los logros fanatico el segundo logro de no, dos de siete no se que es fanatico vale pues esta bastante bien vale, vamos a jugar con este y con el mago le damos turno a ver con la araña que es lo que hace vale vale ah, no podemos darle porque tenemos esta araña y no nos va a hacer nada no nos cargamos a esta araña vale ahora que no podemos movernos porque tal y vamos a ver si no, vamos a ver si esto viene para aquí empezamos a atacar de la sombra no me deja por lo visto porque esta mal león vale, pues hacemos turno ponerle enano por aquí y le damos vale es por estar tenemos un escudo vamos a ver vamos a ver que es lo que que es lo que cogimos ah, tu onda es forestal pues genial no? más uno la resistencia más uno al máximo de herida más uno al máximo de herida y esto es mejor y vamos a curar una otra herida vamos a ponerle esto que está en la venda esto es mejor esto es mejor, si no hace falta la venda pues que nos cure otro todos tienen venda este tiene venda este tiene venda y este tiene venda así que podemos curar al effort vamos a avanzar aquí vamos a avanzar con no podemos avanzar claro hay que esperar a pasar turno ahora vamos para acá este para acá vale vale, genial estamos aquí saca la cámara un poquito un poquito no había a tope y giramos con el botón derecho y ahora pasamos turno para empezar todo con los movimientos máximos estamos con el bárbaro cuatro ratas gigantes las ratas gigantes parecen muy tal pero luego son más o menos fáciles de matar así que tampoco es mayor problema vamos a matarla directamente vale, fallamos entonces se me pasa por hablar y atacamos ahora vale, el enano nos falló vale vale y este vale ahí vienen los demás claro bien el enano está en fire ahí viene el enano vale 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 Vamos a mover la vista un poquito para acá con el cursor Le damos turno Quizá el ganajero no está tan loco como cabría esperar llamar al montón de araña Un ejército un poco exagerado pero tiene razón, aquí hay un montón Por el aspecto de esta sala la cosa es sorprendida pero vamos, el ganajero tiene razón que había una plaga de araña gigante aquí Ahora hay que matar a estos que están aquí Así que se le produzcan y sean un verdadero problema para la zona, para los agricultores de la zona Vale, vamos a ir despacito Este puede disparar así que dispara a este por ejemplo Muy bien No puede disparar más porque hemos movido y dispara, no puede hacer más nada El hechicero es que no consigue viento de la magia para los hechizos, no sé por qué Se supone que tiene cuatro vientos de la magia Vale, pero y por qué no puedo usar el hechizo, no se sabe, no sé por qué Vale, pues nada, vamos a pasar el turno Vale, ahí viene una arañita Vale, ahora sí estamos jodidos porque tienen todos telaraña Dependemos del hechicero y del otro alquero deforestar Vale, vale Vale, ahí está la magia cero Encima, ahí está la magia cero Guay, chupipiruli Muy bien colega Así que sabe A ver A ver, porque no puede ser más nada ya Este tampoco porque este tiene... Bueno, vamos a usar los vendas pequeños No, pero espérate, con el forestar no porque le va a hacer falta a los otros Así que no, vamos a... Vamos a esperarnos, eh Ahora no nos harán daño, ¿qué vamos a hacer? Vale Vale, ahora con este Vamos a cargarnos a esta Muy bien campeón Vamos, si fallas así Estamos jodidos Como sigamos fallando de esta manera, estamos bien jodidos No me dejan... Debe ser que se quedó bugueado Desde el tutorial que pasó antes Hay un bug ahí Pues ya el juego tiene tiempo Deben estar arreglando estos pequeños fallos Así que... Ahí lo dejo Vamos a curar al... Al enano Dependemos de curar poco así que... Ya lo trajudo Vale Y vamos a... Pasar turnete El juego lleva tiempo ya Lo tengo hace bastante tiempo ya Lo que pasa es que no lo había jugado Bueno, lo probé un tiempo un poquito Pero no lo había jugado más Estaba esperando subirlo para ganar Es que ahora tengo yo 4 con el buen ichiselo Pero... No me dejan O sea, yo voy aquí O sea, no sé si que estoy haciendo yo algo Mira, yo aquí marco la que yo quiero Pero no sale para usar A ver... Bueno... Me he pedido 5 pero de acá de sombra Si me debería de... Ah, vale Vale, vale, espera, espera, espera Con el número 2 Con el número 2 Tengo de acá de sombra Vale, vale, vale A ver... Ah, no, 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 vale Porque cambié el arquero Aprender el número 2 Cambié el arquero Vale, vale, vale No, no, sigue estando mal Vale, es que cambié el arquero Con el 2 cambié el arquero Con el 1 es el este Con el... Claro, cada uno tiene su... Su botón, claro No, no, pues no sé qué pasa Con el viento de magia Que no... No sé, no sé No sé, no sé Está jugado o algo raro pasa Bueno, vamos a darle... Con el enano aquí Vale, muy bien Cuando matas a uno Por esto puedes atacar otra vez Este mató a los dos Porque matas a uno Por volver a atacar Por lo que estoy viendo Así que vale Vamos a... Quedarnos aquí Voy a disparar aquí A rato Vale A ver... A ver... A ver... Este tendría que ser Taca de sombra Pero... No sé Lo que pasa Que no... Pues nada Pues... Es una putadilla Vamos ahí Otra vez con la tela araña De los... De los... De los... Cataprines Vamos a ver... El enano... Vamos a cargarnos La araña esta Vale... Bien... Tu cargata esta... Joder... Podían bastante, en verdad Bueno... Pues nada Pues... El milenio de la muerte ¿Esto qué hace? Bueno... Vamos a reservarlo Para algo más... Más importante Porque... No creo yo que haga falta Que hasta un milenio de la muerte En estas dos arañitas Vamos a dejarlo para otra misión Así que nos van muy... Muy apurados Bueno... Estos billos tampoco quitan mucho Estos billos... Están quitando un 8 Entonces... No merece la pena... No merece la pena... No merece la pena... Despediciar... Ahora como matamos uno Podemos hacer otro ataque No merece la pena... Despediciar... A mi no al principio... A mi... Esta si es mejor... Que la que yo tengo... Creo seguramente... Bueno chicos... Aquí lo dejamos... No se me está dando más a la cuenta... Porque si es un primer... En la primera instrucción... En el juego... Lo hicimos el tutorial... Que nos terminamos el topo... Como un bug... Y ahora... Hicimos la primera misión completa... Del juego... Así que... Ya... Sigamos el siguiente día... Con la segunda misión... De este mini... Que estamos haciendo... De este juego... Que se llama... El Warhammer Quest... ¿Vale? Así que... Si es 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 que... Dejadle like si queréis... Compartid todo eso... Ya sabéis que... Siempre ayuda al canal... Y se agradece bastante... Y... Bueno... Pues ya digo... Continuamos... Continuamos... La serie esta... En el siguiente día... Que sigues todos muy bien...